Y de nuevo, Uoaxaca con la banda, El Recuerdo Que bonita es mi tierra, que se llama San Martín Que bonita es mi tierra, que se llama San Martín Con su gente de respeto y costumbres que hay ahí Con su gente de respeto y costumbres que hay ahí El día 9 de noviembre comienza su recorrido El día 9 de noviembre comienza su recorrido Es el famoso convite con muchachas de ahí mismo Es el famoso convite con muchachas de ahí mismo Soy oaxaqueño compita, de veras que no me alabo Muchos se mueren de envidia por las cosas buenas que yo hago Y ahí te va San Martín Terminando el convite nos vamos a la calenda Terminando el convite nos vamos a la calenda Hasta que nos amanezca para seguir con la fiesta Hasta que nos amanezca para seguir con la fiesta El día 11 de noviembre es el día del patrón El día 11 de noviembre es el día del patrón Toda la gente celebra San Martín con amor Toda la gente celebra San Martín con amor ¡Gástele la suela al zapato paisano! ¡Gástele la suela al zapato paisano! ¡Gástele la suela al zapato paisano! Tienen bailes regionales, celebran lunes del cerro Tienen bailes regionales, celebran lunes del cerro ¡Qué costumbres tan bonitas se quedan en mis recuerdos! ¡Qué costumbres tan bonitas se quedan en mis recuerdos! Desde el cerro de la Peña se devisa todo el pueblo Desde el cerro de la Peña se devisa todo el pueblo Paisano nunca te olvides de algún día volver a verlo Paisano nunca te olvides de algún día volver a verlo Y nos vamos a pateando con la sensación del mar y el onda ¡El recuerdo! ¡El recuerdo! ¡El recuerdo!